Venga Julio, alaito Orfei Iori, que maten tu estado de la búscala. ¡Vamos, linda Borja! Pit colour noie Elvira Londres ¡Vamos, linda Pirario! ¡Bandera de una que está aquí! ¡Ahí será como va! ¡Hola! ¡Hola, vai! ¡Hola, vai! ¿Qué tal? ¡Chipi, chapa, chipi, chapa! ¡Chipi, chapa, chipi, chapa! ¡Orche, orche! ¡Ya ríen a punto, punto! ¡No, chico, orche! ¡Vale, y arriba hay que son las de místico de Google, ¿verdad? ¡Pancarta! ¡Corrica con pancartas, ¿eh, gusten? ¡Corrica con pancarta, ahorretí! ¡Hola! ¡Habízala! ¡Cajores! ¡Mengen a ver y serán donde saben! ¡Mengen a ver y serán! ¡Ha parido! ¡Yibiyapa, jibiyapa! ¡Yibiyapa, jibiyapa! ¡Yibiyapa, jibiyapa! ¡Cabalgo, quiero que los te la estaremos y gusten! ¡Cajores! ¡Corrica! ¡Que ven, Gaudé! ¡Horror! ¡Horror! ¡Horror!